Oye, me bebe, yo te tengo que decir, es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dice, hazme el amor, me abandona la razón, mi mente pierde el control y se desboca Oye, me bebe, yo te tengo que decir, es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dice, hazme el amor, me abandona la razón, mi mente pierde el control